Mis abuelitos agarrando un electrolito de coco Y hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Alexander Sillas Y estoy aquí con mis abuelos, los acompañé en un día de aventuras en Soriana Nada pues, aquí mis abuelos están comprando, aquí estoy atrás de ellos, miren, chéquense ¿Qué onda abuelitos? ¿Saludan? Como ven chicos, ya llevé manzanas, mis abuelos llevaron mango, llevaron brócoli, uvas, los sueros Y por el momento es lo que echamos al carrito, aún falta mucho más por echar ¿Mande? ¿No tienes plátanos? ¿Plátanos? No Yo creo que voy a llevar unos tildeos, ¿no? ¿Tildeos? Tildeos Yo seguro eso ¿Plátanos? Ándale ¡Tildeos! Llévate estos, mira Ay wey, están pesados Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Ahora sí, unos tildeos 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 Que lleva tantita zanahoria Ahora vamos a agarrar zanahoria gente Ayuda a la vista según es ¿En qué ayuda la zanahoria? ¿En qué ayuda la zanahoria? ¿Para qué será buena? Según dicen que para la vista Ya llenamos más el carrito ¿Qué sea? Cilantro, mango, tildeos ¿Qué más? Uditas Naranjas Tomates Papaya Eso, azul, no sé qué sea Para ponerle a los tricoletes Es este Como tiene, contiene el cilantro Ajá No sabe qué será Pero sabe muy sabroso Mi abuelo va a llevar coquetas para Para el peluche ¡Peluche en el estuche, putos! El peluche ¡A huevo! A que pueda labrar A que nadre con ganas Antes de chiquito Me gustaba mucho hacer eso Como si estuviera escarbando Ajá ¡Listo! Ahí viene mi abuelito con la bolsa del alimento ¿Cómo ven? ¿Ya pediste? ¿Cuántas salchichas va a llevar abuelo? ¿Eh? ¿Cuántas salchichas va a llevar? Cuatro 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 ¡Yumbo! ¿Eh? ¡Yumbo! ¡Qué bien, huelo! ¿Eh? ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Eh? ¡Que le vaya muy bien! Sí ¡Muchas gracias! ¡Vamonuch! ¡Listo! ¡Ya te vamos! Aca todo el pan ¡Pam! ¡Pam! ¡Vamos! ¡Siempre compramos! Siempre compramos gorditos Ahí en la Tota Mi abuelito me va a escuchar una gordita de las doñas Tota Tota Con taca picada Abuela, ¿de qué pidió? Salta, en salsa de carne es de tortadillo, tres de rajas con queso de patahuales. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Buenas gente, llevamos gorditas y se me la alarma, me arroba la cámara y me llena por mí. Venid, venid a por mí. Hijos de puta. Buenas gente, ya vamos rumbo a la casa. El señor de la limusina nos va a llevar. Igual nos vemos en un par de segundos. Listo, ya llegamos a la casa. Ahí están las bolsas de Soriana con los productos. Y bueno pues, aquí me despido gente. Adiós. Bien. Adiós.